Bueno chicos, después de casi cuatro meses sin poder tocar cada pena en la moto, por temas de salud y demás, ya hoy me he decidido a sacarla, limpiarla, engrasar cadena, hacerle un pequeño restyling, desde que salí la última vez le he puesto un par de cositas, se las acabo de poner ahora y os digo lo que es, ya lo llevaba en la íntegra, y bueno ahora se le he puesto otra vez de nuevo a esta, mirad, no sé si lo apreciáis, bueno os comento, son unos extensores, para la cúpula, ahora mismo está su posición alta, haceros una idea de que bajaría por aquí, suficiente estos tres dedos más o menos, sería suficiente para que ya os tape y no os pegue el aire, es muy fácil de poner y de comprar, yo los he cogido en aliexpress, los hay en negro y los hay en aluminio, lo he cogido en aluminio, bueno pues porque sea un poco más a juego, no por otro motivo, y la instalación no tiene nada, 4 tornillos y ya está, si es verdad que los tornillos estos por detrás conviene que sujetéis con cinta aislante o con algo la tuerca, porque si no se os va a complicar y no vais a poder ponerlos bien, una vez que ya la habéis atornillado, quitáis la cinta aislante, y lo otro que os lo he puesto es el vibrador, el antivibrador, perdón, para el móvil, sabéis que el móvil tiene problemas con los baches, las vibraciones, se suelen joder, y bueno pues yo soy un fan de quaglock y al final es el que le he puesto, si estáis interesados pues en la página oficial de quaglock lo tenéis, y los extensores como ya he dicho, ponéis extensor cúpula en aliexpress y os salen mogollón de ellos, entre 12, 15, 20 euros más o menos, si es cierto que al ponerle los extensores me pega esto, no mucho pero suficiente para que sea un incordio, veré a ver qué puedo hacer o no, bueno, espero que os haya gustado, vale, es un maquinón para los que la acabáis de adquirir, y demás, una maravilla, dos años ya con ella, y guapísima, venga chicos, hasta luego.